bienvenidos y bienvenidas a un vídeo de fortnite juego que nunca suelo ni jugar ni subir sinceramente todo pero bueno no me encuentro solo encuentro con mi increíble primo dónde estás a no estás la sala pero te presentas bueno para el que no lo sepa es con el que hice directo de fortnite la última vez es el que me ayuda siempre a los directos de fortnite y con fortnite en general porque cuando uno juego solo no juego y bueno estamos con la skin de harley queen que me la he comprado esta chula vale 1.500 pavos hola donde tienes que ir a esta partida no que no me da el bus pues vamos aquí que es mi sitio favorito para caer y yo no se iré improvisando desafío sobre la marcha bueno tienes que carrilarme tú eh que yo no sé jugar yo tampoco soy el mejor aquí eh no no eres el mejor que yo eres que yo no sé jugar ya te aviso pero cae conmigo vale no no hagas como en la anterior partida que te fuiste por ahí tú solo aquí ven a este edificio el grande cae conmigo aterriza en una ubicación con diferente nombre en varias partidas que te dejase las cajas de munición las cajitas de munición pues aquí tienes una ¿dónde? 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 y aquí tienes otra tengo un desafío de lotearlas ¿cuántas tienes que hacer? me faltan 10 bueno supongo que yo también tengo un desafío pero ya me ayudarás a hacerlo esta semana es que es uno de mis desafíos diarios ah es uno de tus desafíos diarios vale 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 estoy escuchando esto desde aquí oh ehm ¿puedes dejar de robarme cosas por favor? que soy un malote bueno te lo perdono porque yo no sé jugar sabes ahora verás a gente enfadada diciendo ¿por qué te compras la skin de harley queen si no sabes jugar? y razón no les falta pues toma toma que te cogí los escudos sin querer eh razón no les falta eh razón no les falta pero y tampoco sabes que tampoco me gusta no no lo quiero sabes que tampoco me gusta en plan ni marvel ni DC no no en serio no me gusta no me gustan los superhéroes yo tampoco soy demasiado fan pero bueno la cogí porque la skin está chula ah perdón registro en una caja de munición sin querer no me llevo ¿puedes llevar tu mini escudos o llevas vendas? eh... llevo un botiquín gente eh... pues llevo las vendas entonces ¿que hay gente ahí? muerto eh eh... ahí es un espejo dios mío que susto no sabía que había... dios mío no sabía que había reflejos en este juego wow ahora probablemente muy bien mira 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 mira... mira 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 mira... mira mira que bien se ve por favor y eso que tengo la la... la... la textura es en ultra eh... que bien se ve por favor Pero se ve una puta mierda Ya Yo como Y este que Ah, tu estabas rayado, no? Estas, lo que dice este hombre Deberíamos ir al mundo, no? Eh, si Siguen sin meter coches Eh, no Solo hay lanchas Vaya, por Dios No aprendan los Fortnite, eh No aprendan a meter coches Si volviera el carrito de golf también estaría bien Si, el carrito de golf a mi me parecía un buen Un buen vehículo, la verdad Luego ya empezaron a meter ahí Cosas que si, un Quad que Hacía cosas ahí raras Tal, y dije Una bola con un pescador Si hubiesen de pa mi Tenían que haber dejado solamente el El coche ese El carrito de golf Y hubiese estado perfecto, eh Perfecto Oye, pues tío Estaba todo guapa la skin de Harley Quinn, eh Una moneda de experiencia ¿Dónde? Aquí Ven para allá Eh, también te digo Que yo siempre que juego este juego Tengo las barritas de experiencia doradas, eh Eh, ya debo haberla cogido, eh Porque no me aparece De igual Eh Aquí hay un sniper Espera Tengo una teoría que hizo un amigo mío Siempre le suelen Le suelen dar los Los CS sobrecargados Al que tiene menos nivel del grupo Pero yo creo que no es así Porque yo también los tengo No sé Es que yo ya te digo Siempre que Y casi casualmente Siempre es que juego contigo, eh Mira tú Pero yo siempre tengo las barritas estas Amarillas Espero No sé exactamente Qué es lo que pasa No, ni yo Es que no entiendo el orden Que tienen Lo de las barritas Eh Vamos hasta la meda A ver qué hay Vale O lo ves muy O lo ves muy precipitado Solo dos o tres veces He hecho eso He visto eso Allí hay algo épico ¿Dónde? Ah, allí ¿Qué es? Espera Es una camilla de salto La cojo Vale, píala Eh, en el río, en el río En el río, en el río Es un bot Es un bot No te preocupes El objetivo es el jump pad Es un bot Está tocadísimo Le he quitado 100 de escudo Ostras, ostras La puntería que tiene el bot Mi madre Muerto Me cago en el bloom De verdad Tendría la mira en su cabeza Y no le daba ni uno Ah, por cierto Que no he dicho Que yo estoy jugando en PC Y él en Switch Toma, un regalo Me salvas la vida Con eso Lo que sí que necesito es escudo Revisamos la casa grande Vale O igual ya está He visto tu pico ahí volando Igual ya está bugueada, eh O sea, bugueada Igual ya está Eh, ¿te han disparado o...? No, pero he escuchado tiros por... Está luteadísimo esto, eh Por allí Por 30 Por allí dices... Sí, por allí He escuchado algún tipo Míralo, míralo, míralo Míralo Allí Eh, aquí caja de munición, eh Detrás, detrás, detrás Tira una caja de munición Guau, como he fallado eso, tío Eh, viene otro por ahí Por la izquierda también, eh Uno muerto Muerto Y lo has matado tú a ese, ¿verdad? El otro está aquí Pero no lo has matado Hay otro aquí Muerto Buena Estás ahí entreteniéndolo tú, eh Bien, el pase de batalla Sube de nivel Nivel 199 ¿Qué? Soy nivel 199 Ah, que puede ser más nivel de pase de batalla Si tienes el pase, sí Hombre, yo tengo el pase, eh Yo soy nivel 199 ¿Y qué te dan... Si llegas a nivel 100 y... A nivel 200 creo que te dan... ¿Sabes el estilo este blanco del bola 8? Si Pues como que se buguea, creo No sé si era el 200 o el 250 Ahora, ¿qué ves? Sale como... ¿Qué llevas tú? Vendas, escudos... ¿Qué llevas? Llevo botiquín Eh... Toma Lleva tú eso, yo llevo estas vendas Vale, quiero ganar Vale, eh... Avanzamos... Hacia... Por aquí Yo diría de ir para el punto Sí, pero ¿cómo ves avanzar hacia donde he marcado? Vale Digo, así porque no es una zona así tampoco... ¿Sabes? Gente Sí Sí, también la he visto Por favor... ¿Puedes? Que solo le da un tiro y... Muerto Por favor, reducir el bloom ya ¿Él? El bloom ¿Qué es eso? Los fusiles de salto, la dispersión de bloom Vamos a ver, por favor, por favor... Es que yo... Yo vengo de Call of Duty, ¿sabes? A mí háblame claro, alcance Por favor, háblame claro Todo el mundo le llama a bloom Vamos a ver... Pero yo no soy jugador de Fortnite Tú eres ya profesional de Fortnite Te soy aquí un pro player A niveles insospechados, ¿eh? Pero... Yo no juego, tío No juego al Fortnite Tienes que enseñarme Uy, que lagazo me ha pegado ahí, ¿eh? Pobrecito Uf, terrible Me pone que no tengo conexión Vale, voy detrás de ti, ¿eh? Vamos al drop A ver si podemos usarlo como cebo Por si alguien va O yo qué sé Uf, terrible Me ha entrado un lag ahí Pobrecito ¿Ves algo? Eh, no Yo solo estoy yendo en dirección al drop Estoy siguiéndote Vale Pues que rápido Podríamos usar de cebo Por si alguien viene a lutear Como quieras Mira, una moneda de experiencia allí Eh, sí, mira Esa no la tengo Si me apoyas Voy a cogerla Estoy yendo a cogerla yo Ah, pues espérame Que también la estoy tuteada Y la quiero coger Cogiste antes la caja Que te dije De munición ¿Cuál? Una que había allí En la cabaña De... Bueno, vale Parece ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, vale Eso debe ser Eso debe ser Un contrarreloj ¿Qué hora es? Las... Eh, no sé No sé qué hora es ¿Vale? Está pronto No, mi madre Baja eso Vale, tío Ostras Yo estoy intentando En plan Encender el teléfono Son las Las once y veintidós Vale, lo tengo en el ordenador Y no me he dado cuenta Eh, gente Gente, gente ¿Dónde? ¿Allí? Allí, allí ¿Los ves? Allí hay otro Sí, sí No, son... Hay dos en el agua Es de Muerto... Uff No, muerto no Pero... Voy pa' allá Voy pa' allá Está... En reserva ya Eh, eh, eh Cuidado Si el skin es... De la masa muscular esa Está ahí a la derecha ¿Lo ves? Allí a la derecha Sí, el... Gelatina Sí Sí, el skin es... De la masa cefalica Hostia ¿Dónde? ¿Dónde? Desde arriba de la montaña A ver, a ver, relájate Relájate, relájate Relájate, que no sé jugar Allí Ay, ¿qué hago, tío? No me cojas, no me cojas Espera Ay, Jesús No sé jugar Relájate, por favor ¿Qué estás empezando? Has dejado a mí arriba Me intentan snipear ¿Qué? ¿Qué hago, tío? Dios Pobre Deja de cogerme Que no sé jugar, tío Has volado, tío Espárale Espárame No Ahora te revivo Ahora te revivo Coge mi tarjeta Y si puedes coger mi escopeta Eso, por rematar a mi amigo Y si puedes llevar mi escopeta O cualquier cosa Uff, si ahora yo te doy algo de lo mío, no te preocupes Vale Te cojo... Esa escopeta misma Vale, ajusta la hora mía Vale, déjame un segundo curarme Hay alguna... Ah, no hay furgonetas Ah, no hay furgonetas La única está aquí Buah, pero no lo he llegado, ¿no? A esa furgoneta No puedo ver el mapa No puedo ver el mapa No, no, que va, eh No puedo ver el mapa Buah Pero fallo mío, eh Fallo mío, dais ¿Quieres que intente A ver si puedo hacer algo en la partida? Entender Confío en ti Eh, por favor ¿Cómo abro esto? Así Vale Entonces lo que voy a hacer va a ser Eh... Colocar esto Esto ¿Yamba? Uno enganchado para ahí Uff Terrible, eh Muerto ese Muerto ese Uff Oye, te das cuenta que siempre se cierra aquí, tío Todas las partidas que jugamos Cuidado Pues bien, murió por ahí ¿Qué hago, tío? Parezco tonto jugando, eh Va, esta voy a intentar ganarla Por ti Va, confío en ti ¿Pero qué tenemos aquí? Un joven Un joven ¡ZUELO! ¿Pero qué tenemos? Hola, joven Eh, ¿cómo no le he dado, tío? Que falso eso, ¿no? No sabe que sí que lo has dado De todo romper la trampa Porque tenía tienda Bueno, eso es el problema de la inteligencia de los bots Sí Sí Eso no es mi culpa ¿Ahí hay uno? Sí Uff Justo se paró Uff Terrible, eh ¿Dónde está? Tampoco puedo en plan bajar la guardia, eh Que hay un Lo ha matado desde allí, ¿verdad? Sí, míralo Allá arriba Recomiendo para meter una pared Tú, recomiéndame, recomiéndame Que eres el que sabe, eh O sea, es que yo en verdad Eh, ni cuando jugaba Ni cuando jugaba bien Que lo sepas ¡Pua! ¡Qué tiraco! Ni menos ni paz Eh, ni cuando jugaba bien Yo construía, eh Yo la verdad soy un jugador Que nunca construye Yo tampoco lo destruyo Eh, pero Quedan tres personas además de mí No veo Vale, mía, ahí ve Justo, ahí veo Puede ser que alguno sea un dúo Es posible, es posible No voy a decirte que no Pero además es lo más posible Ya Hola, mi hijo Compañero, ¿cómo estás? Qué buena A ver, a ver Maza cohetes legendario Esto aquí ¿Por qué llevas dos snipers? Ojo que esto puede cambiar Igual gano, eh ¿Te imaginas? ¿Por qué llevas dos snipers? Eh, no llego Ah, sí, llevo dos snipers ¿Por qué? ¿Por qué cambiaste el, el, el El, el El, el PR Me voy a poder poder fusil En vez de poder ser otro snipers Eh Y justo está en el centro del punto O sea Imagino que estará en este torreón, ¿verdad? Sí, es que me... Buah, buah ¿Qué hacen? ¿Qué hacen tú? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Tírales, tírales, tírales Tírales, tírales Tírales, tírales Tírales, tírales ¿Qué hacen? Ah, 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 ah Unos payasos, tú Para, dale Muerto uno Queda uno Atento ¿Qué hace ese payaso, tú? Construyendo ahí Vamos, ese señor Se estaba construyendo Venga, ¿dónde está el compi? ¿Qué falta? Mira el punto Que hay mujeres seria Hazme caso ¿Es eso de allá abajo? Es el señor ¿Es eso? Eh, está ahí Míralo Míralo al compañero Vete al punto, vete al punto Vete al punto Vete al punto Vete a romentar Vete avanzando al punto Sí, es verdad Tiene que venir él Tiene que venir él Creo que está en la parte de abajo Que está en el punto, eh En serio Porque hay un poco El barranco está en el punto Sí, justo Está por ahí Está ahí al fondo, ¿verdad? Es que si bajas Luego no puede subir Ya Buah, pero no Qué susto, chaval Sí, bueno Voy a pillarlo Ya que estamos Ya que lo tienes detrás Bueno, vente Sí, ya no A ver si ahora te viene Tiene que venir Claro, tiene que subir él O no Tengo que ir yo No, tiene que venir él Él se está viniendo No, de hecho está subiendo ¿No? O ya ha subido No sé Vete al punto Yo me quedaría ahí Esperando a que venga Ah, está ahí Está ahí, está ahí Míralo, míralo Está al fondo de una pared No sé hacer paredes Jésucristo, que no sé hacer paredes Estoy detrasando Relájate Mantén la calma Vamos Qué buena, por favor Perfecto Buenísima, eh Me ha sacado un vídeo De Fortnite Mira tú que bien Bueno Pues espero que os haya gustado Un like se agradece Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós